¿Qué es la posibilidad de los animales? ¿Qué es la posibilidad de los animales? Es un conjunto de ofertas que hoy existen, digamos, de lo que es la agricultura 4.0. Entonces hoy tienes tú sensores que pueden de alguna manera evaluar la calidad de esos pastos. Tienes de alguna manera un conjunto de tecnologías disponibles que puedes aplicársela a los animales y puedes terminar de alguna manera tener datos reales de digestibilidad real puesto en el rumen. Tienes datos reales para hacer trazabilidad, para calcular movilidad. Tienes un conjunto de, digamos, de dispositivos que hoy, que hoy con un celular puedes perfectamente manejar y que puedes de alguna manera utilizarlos a favor de mejorar tu productividad. Esa es la apuesta que tiene que ser de alguna manera el ganadero. En la América tropical y en todo de la faja tropical del mundo suceden los procesos de crecimiento de vegetación más rápidos. Simplemente que es vegetación, no son frutos, no son semillas. Entonces tenemos que aprovechar esa vegetación en sistemas de producción y la ganadería es una de las mejores con un impacto ambiental sumamente bajo en relación a otras formas de uso del suelo. El bovino es un animal muy bueno en la conversión de alimentos que nosotros no podemos transformar a carne y leche, en pasto, porrajes. Eso es en todo el mundo. Todas las demás especies totécnicas que tenemos, modernas en la parte productiva, compiten con el ser humano en el área y en el alimento. Los demás comen soya, comen maíz y nosotros también. Entonces, mucha de esa producción se destina a la producción animal intensiva. Mientras que con los bovinos tenemos la posibilidad de convertir un pasto que es celulosa a carne o leche. Y esto es muy difícil de observar en otros tipos de animales totécnicos. Si usted logra efectivamente a través de lo que ya se ha desarrollado en Costa Rica, que es una estrategia y una política ganadera, digamos, bajas en emisiones, digamos, de gas efecto invernadero y que apunta a la carbono neutralidad, usted de alguna manera, si eso lo comparte o lo complementa con prácticas efectivas a nivel de su producción y utiliza, digamos, este conjunto de dispositivos que nos da la agricultura 4.0, usted puede tener un producto nuevo. Un producto nuevo, es decir, usted va a tener una ganadería limpia. Usted puede terminar teniendo una ganadería de alguna manera responsable, una ganadería totalmente inocua, controlada, inclusive con capacidad de verificación. Y si usted a eso le apunta, digamos, un sello, usted le apunta a una marca colectiva, usted le hace todo, le construye una imagen, digamos, a esa oferta y le agrega, digamos, el valor de mejorar la calidad, el valor de mejorar las presentaciones, de buscar nichos específicos, usted puede tener de alguna manera un brinco importante, digamos, en lo que es la exportación de carne, digamos, y en los ingresos que pueda terminar generando por carne, digamos, para el caso de Costa Rica. El crimen de cortar un árbol es no sembrar dos. No es tanto el crimen de cortarlo porque el árbol, si yo lo sembré y el árbol creció y ya no va a generar más madera o a capturar más carbono, es mejor cortarlo y sembrar dos. Pero ese árbol que se corta, el uso es muy importante. Si lo quemamos, pues lanzamos el CO2 a la atmósfera, en lo que dure, en las horas que dure el árbol en quemarse. Pero si lo convertimos en tabla, en artículos que perduren, ese carbono seguirá ahí por el tiempo que el artículo que hicimos con la madera de ese árbol perdure. Mientras que en el campo están creciendo los dos que sembramos, que algún día tendrán ese mismo fin y que también serán muebles o partes de construcción. Y de esa forma es como podemos contribuir a descarbonizar. Se convierte la madera en un almacén de carbono y se convierte en una forma de vida también para alguna gente. Bueno, muestras de la necesidad de cambio que hoy se le presenta al sector, al sector en su conjunto, es un conjunto, digamos, de amenazas importantes y reales que ya hoy por hoy existen. Cuando empiezan a aparecer, digamos, opciones verdaderas de lo que se llama carne artificial. Usted tiene que empezar a revisar por qué aparecen ese tipo de opciones. Más allá de quedarse a discutir si eso es carne o no es carne, que si eso es válido o no es válido, que si eso es inocuo o no es inocuo. No, simplemente usted como ganadero tiene que empezar a entender de que la economía está buscando una alternativa porque usted no está siendo eficiente. ¿Ok? Y algo que le compita. O sea, entonces no solamente vas a competir con el pollo y con el cerdo, sino que además vas a competir, digamos, con una carne que es hecha en un laboratorio. Que por cierto es carne, es un músculo. O sea, no es algo que parece carne. También hay de esas, ¿sabes? También hay de esas. Así como hay la cantidad de sustitutos lácteos, en algún momento empezaron a aparecer. Entonces, lo primero que le está diciendo el mercado es, señor, usted tiene un producto, ¿ok? Que en alguna de sus condiciones no está cumpliendo, ¿ok? Con calidad, con, digamos, con el, con, 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 con precios. Bueno, particularmente pareciera que es el tema de precio el que está de alguna manera propiciando a que el sector se dé. Con mucha frecuencia igual uno cuando habla con esto con los ganaderos, los ganaderos te dicen, no, eso falta mucho, no, señor, eso no va a pasar. ¿Quién va a estar comprando un bistec hecho en un laboratorio? Bueno, ese es el mismo tipo de respuesta que daban los taxistas con respecto a Uber. Ese es el mismo tipo de respuesta que estaban dando los hoteles, o el sector hotelero con Airbnb. Ese es el tipo de respuesta que estaban dando las cableras telefónicas con respecto a Netflix. Ese es el tipo de respuesta que daban, digamos, la telefonía fija con respecto a la telefonía celular, etcétera, etcétera. El mundo está cambiando, está cambiando de manera acelerada. Aquel sector que no esté en capacidad de reformarse, reinventarse rápidamente, va a tener a alguien que lo sustituya más rápidamente de lo que ellos piensan. Y esa es una lección que deberíamos empezar a tomar en cuenta, no solo con el sector ganadero, sino con el sector agrícola en su conjunto. Es por eso que es importante empezar a ver esto como un tema de bioeconomía, y es importante ver esto como un enfoque distinto en términos de innovación, y empezar realmente a pensar en una ganadería y una agricultura 4.0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!